El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. No son buenos tiempos para los valores pequeños cada vez menos recomendados por los expertos y muy castigados en el mercado español. Caen porque las bolsas están viviendo un momento de incertidumbre y porque los inversores buscan títulos considerados más seguros y aún podrían caer más después de que el viernes se rebajara el límite mínimo de cotización a 0,0001 euros. Mientras todo esto ocurre, las pequeñas compañías han decidido no quedarse de brazos cruzados. Avengoa, Vertice o Urbas optaron por plantar cara a la sociedad de bolsas para tratar de evitar la rebaja en el límite mínimo de cotización mediante el desdoblamiento de sus acciones. No lo consiguieron. Al mismo tiempo, Farmamar, Service Point, Coavit o Audax han emitido comunicados quejándose por las caídas en bolsa y dejando claro que sus fundamentales son sólidos y que estos descensos no tienen justificación. Esta pataleta de los chicharros, aun siendo lícita, no deja de ser sorprendente. Las pequeñas compañías deberían tener clara su naturaleza de valores poco líquidos y además con una base amplia de accionistas minoritarios que favorece los movimientos bruscos. Además, deberían de tratar de ser más coherentes y no quejarse de las caídas. Del mismo modo que cuando suben, por ejemplo, un 200% en el año sin ninguna justificación, no dicen nada o lo achacan a la normalidad. Por otro lado, enfrentarse al regulador para evitar una medida que en última instancia permite a los accionistas que llevan meses prisioneros poder vender no parece lo más razonable. Así es el mercado, amigos chicharros, y estas son sus reglas.